antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal es gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos bienvenidos amigos un día más a mi canal hoy estoy con la revista de los bebés llorones lágrimas mágicas fantasy la número 8 y por supuesto la revista oficial en el interior vamos a conseguir muchísimas cosas entre ellas juega con los bebés tutti frutti hay concursos hay también cosas para aprender inglés la casa de lady y manualidades somos tus nuevas amigas hoy miren qué hermosa la portada me encanta está impresionante esta revista también tengo que contarles que como regalito trae esta cámara proyector que está increíble fíjense cómo brilla wow está alucinante pero la abriremos más adelante por el momento vamos a comenzar a ojear qué hay en esta revista hoy que emoción que habrá dentro al abrirla lo primero que nos conseguimos es el contenido que trae la revista y por aquí arriba dice reír es genial en valle biberón están pasando cosas constantemente no te pierdas la aventura que te traemos en este número te vas a reír un montón además podrás jugar y aprender con tus personajes favoritos hoy que emoción a ver qué más en el interior vamos a ver dice amigas fantásticas foxy nissi y llena te dan la bienvenida quieres jugar con ellos dice foxy creativa como nadie porque es un torrente de ideas para distraer al grupo su hobby favoritos son dibujar y hacer fotos tiene el poder de convertir en realidad cualquier objeto guau imagínense esto es la cuenta cuentas del grupo lo sabe todo sobre la leyenda del lagones tiene el poder de controlar el tiempo y decidir si hace sol nublado o se pone a llover o a organizar la pasión investigar y descubrir nuevos animales fantásticos me parece alucinante por aquí abajo pone fíjate bien y cuenta las casitas aladas que hay en total escribe el número en la casilla debemos contarlas y colocarán el número aquí hay una curiosidad súper importante vamos a leer sabias que el lago nez está en escocia y según cuenta la leyenda en sus aguas vive una criatura misteriosa conocida por pluralmente como nesi guau se llama como ella está increíble llena tiene la cabeza en las nubes y es despistada pero sus ideas son geniales tiene el poder de volar y hacer volar a los demás con un pequeño soplido le gusta todo lo que es esponjoso tiene forma de nube o de algodón dulce a quien no cuál de estos juguetes crees que le gustarán más a llena guau cuál quieren ustedes en casa yo pienso que el peluchito el osito ese que está allá arriba y aquí abajo pues tenemos un dibujo de una cometa que lo que tenemos que hacer es seguir las líneas como nos indican los números y trazarlas con un lápiz o un color a ver qué más hay por aquí dice te cuento un cuento risa contagiosa los bebés están atareados preparando una gala muy importante para la montaña fantasy y el valle biberón que pasará guau esta historia se ve alucinante pero no se las voy a poder contar porque es muy larga y no vamos a seguir pasando luego aquí tienes algunas preguntas sobre la historia que estaría súper interesante responder si nos leemos las historias hay aquí abajo hay unos chistes veamos qué dice qué le dice un garbanzo a otro chaval no te vayas de la olla qué le dice una barra de pan a otra te presento a una amiga qué le dice un pato a otro pato vamos empatados cuál es el colmo de un oso panda que le tomen una foto a color y salga en blanco y negro está muy buena qué gracioso a ver qué más hay guau aquí hay un test esto lo tenemos que hacer juntos porque me parece increíble como es tu pandilla ideal contesta a las preguntas y lo sabrás esto se ve súper interesante vamos a contestar qué color te gusta más pues a mí me gusta el morado y el rosa entre morado rosa y amarillo con el rosa veamos la siguiente pregunta si como dreamy tuvieras el poder de transformar los objetos en qué los convertirías en disfraces de libros o en juguetes pues yo definitivamente en juguetes qué creen ustedes qué respuesta darían ustedes en casita vamos a ir sacando los puntajes para ver luego qué resultado no sale aquí vamos con la siguiente pregunta tu fiesta favorita es halloween carnaval o navidad la mía carnaval diría así que tengo que apuntarme que es un lastito vale y así vamos contando porque después tenemos que sacar aquí la cuenta de mayoría de estrellitas mayoría de de las hitos o mayoría de gotitas o las limitas bueno continuamos cuál sería tu lema paso a paso sin prisas tranqui a por todas somos las mejores que mono es tan cuqui pues yo creo que la última que mono es tan cuqui así que yo tengo otro latito elige un animal el háster el gatito o el caballo yo me quedaría con el gatito así que voy a contar a mí me salió un lacito aquí un lacito aquí un lacito aquí por aquí me salió una lagrimita o una gotita de agua y por aquí me salió un lacito así que tengo cuatro lacitos y una sola lagrimita así que en su mayoría he conseguido lacitos veamos qué dice a ver cómo me definen los lacitos dice la mayoría de lacitos eres el alma de la fiesta tu grupo te adora porque siempre tienes una palabra amable con la que levantar el ánimo además te sabes montones de juegos divertidos el nombre ideal de tu pandilla sería estrellitas brillantes me encanta y tiene este personaje guau a cuantos le salió en casa aquí tienen los resultados para que los puedan leer y a ver cómo se llamaría a ver qué más hay observa y juega las mascotas más cookies los bebés llorones tienen en sus mascotas a los mejores compañeros de juego y aventura ahora te toca jugar a ti mucho ojo relaciona cada mascota con la sombra pues aquí tenemos que relacionar cuál de estas sombritas pertenece a cuál de estas mascotas pues aquí vemos que el pollito lo tenemos aquí el unicornio lo tenemos por aquí y este que es como un remito lo tenemos por aquí y este es un dragoncito pues lo tenemos por aquí la verdad no sé cómo se llaman estas mascotas pero seguro ustedes en casa los sabrán ajá veamos qué más pone los bebés son unos bromistas y han escondido un regalo en un lugar secreto sigue las pistas y sabrás dónde el lugar secreto veamos pista 1 es una palabra de cuatro letras pista 2 empieza por n y acaba con él vamos pensando en casa que puede ser pista 3 la vemos en el cielo interesante pista 4 cuando llueve hay muchas ya lo sé ustedes lo saben en casa pues veamos dice escribe la solución es una de purpurina que creen que puede ser que puede ser pues yo lo decidí y es una nube aquí lo podemos rellenar la palabra nube n u v e como ven empieza con n y termina cuenta de dos en dos brú se la pasa en grande saltando de burbuja en burbuja pero sólo puede hacerlo pasando por las burbujas con números pares enséñale el camino pues aquí tenemos que hacer por ejemplo 2 4 6 y 8 y ya hemos conseguido llegar además te dice me pintas hoy lo puedes pintar aquí ok chuli es que es tan lindo bueno veamos qué más hay por aquí verdadero o falso wow son preguntas que me encantan veamos mascotas marca la respuesta y demuestra cuánto sabes sobre mascotas bien los gatos ronronean sólo cuando están felices que creen ustedes verdadero o falso yo creo que no es falso porque los gatos deben ronroneando sólo cuando están felices verdad pues qué les parece si buscamos las respuestas al final de la revista que deben estar las soluciones y así no sé si hablamos de que nuestra respuesta sea la correcta vea yo pienso que es falso veamos por aquí tenemos las soluciones al final de la revista como ven de la página 14 que sería esta buscamos aquí y efectivamente tenemos aquí yo digo que es falso y está en lo correcto veamos que pone dice falso también pueden ronronear cuando están asustados wow fíjense no lo sabía yo pensé que ronroneaban por más razones pero no porque estaban asustados ok veamos la segunda pregunta y vamos a tener aquí las soluciones para no equivocarnos a ver los perros tienen un oído excelente son capaces de oír sonidos tan bajos que nosotros ni siquiera percibimos es verdadero o falso si creen ustedes yo pienso que es verdadero veamos a ver la respuesta aquí pone la número 2 verdadero sí otra que pegamos a ver qué más sabemos de animales eso está genial los periquitos pueden aprender a silbar pero no hablar los periquitos pueden aprender a silbar pero no hablar a ver veamos verdadero o falso yo creo que eso es falso porque yo creo que sí que pueden decir alguna palabra veamos vamos a ver la solución 3 falso es cierto los periquitos pueden aprender algunas palabras wow yo sí que estoy seguro que en casa también la han acertado toditas a ver 4 los conejos bebés se llaman gazapos verdadero o falso yo digo que verdadero veamos la 4 verdadero muy bien y la 5 las cobayas adoran vivir en grupo son unos animalitos muy sociables verdadero o falso yo creo que verdadero porque ellas sí que les gusta vivir en grupos siempre están ahí apachurraditas entre ellas a ver veamos si es verdad sí verdadero lo hemos acertado también guau está genial seguro ustedes también se las supieron todas sabemos mucho de más cosas pues por aquí tenemos un concurso donde pueden participar enviando esto que está aquí rellenadito y bueno ese es el concurso a ver qué más hay juega con las letras aprende con ella y tía los bebés tutti frutti están listos para jugar contigo diviértete con estas actividades y aprende palabras wow fíjense di el nombre de estos dibujos y traza las palabras pues fíjense aquí tenemos que trazar las líneas punteadas con un lapicito por ejemplo flor zapato batido sombrero bolso pelota está muy sencillito simplemente tenemos que remarcar por dónde está esta línea punteada aquí vamos a ver qué pone sabes con qué letra empiezan los nombres de estas frutas escríbelas en las casillas pues está muy sencillo también tenemos que poner la letra por la que comienzan todas esas fruticas que están ahí a ver qué más hay traza las letras siguiendo la dirección de las flechas qué nombre ha formado dilos en voz alta pues está súper fácil aquí se forma la palabra pía cuando acabes pinta el dibujo pues podemos pintar aquí las bananas qué más hay ay miren este póster qué bello por favor está hermoso súper cookie de los bebés llorones tutti frutti ay me encanta es tan increíble y por aquí atrás tenemos juega y colorea con pom pon esto de entusiasmo y energía elige los colores más alegres y pinta el dibujo ay ya saben tenemos que escoger los colores súper alegres y la vamos a dejar súper chula qué fruta es la siguiente en estas secuencias dibujada pues tenemos que seguir la secuencia que ponen ahí y dibujar la frutita que falta aquí más hay puedes encontrar estos cinco nombres de flores en la sopa de letras fíjate en las letras marcadas pues aquí tenemos tulipán rosa jazmín clavel y lirio pues tenemos que buscarla en esta sopita de letras hoy está súper chuli para pasar un tiempo súper divertido en casa juega y aprende inglés presta atención y diviértete mientras aprendes nuevas palabras en inglés con qué palabra relacionarías cada emoji miren aquí tenemos algunas palabras en inglés también tenemos los números y dice cuenta los dibujos y pinta el número correcto en cada grupo pinta estas frutas del color indicado red, yellow y green pues tendrá que ser rojo, amarillo y verde muy bien qué más hay oh miren una manualidad qué guay crear es divertido él guarda cosas de mel guarda cada cosa en su sitio y decora tu habitación miren con poquitos materiales podemos hacer esto para guardar muchas cosas en nuestra habitación solo necesitamos tijeras, dos platos de cartón, lana, cordel, pincel, pintura, rotuladores permanentes y troquelador wow y aquí están todas las instrucciones para hacerlo miren qué chulo queda ay me encanta qué más hay vamos a explorar con la casa a cuestas descubre algunas curiosidades sobre los animales y dibújalos vamos a ver, aquí tenemos un caracol qué bonito, paso a paso ¿te has fijado alguna vez cómo se mueve un caracol? lo hace lentamente y arrastrándose y soltando una baba uy, asqueroso ¿verdad? su concha tiene forma de espiral miren qué curiosa él lleva su casita a cuestas y aquí tenemos un reptil muy antiguo la tortuga terrestre como la mediterránea es un reptil muy antiguo y su rango principal es el caparazón que le protege su cuerpito se alimenta de plantas, raíces, hojas y frutas es decir, es un animal herbívoro se reproduce poniendo huevitos ay qué chuli el pequeño con armadura el armadillo es fácil de conocer por su caparazón que está formado por placas y se parece a una armadura los armadillos habitan en América le gusta cavar y son súper dormilones es el único mamífero vivo con este tipo de caparazón wow, fíjense es súper curioso le diré a Dicey que haga una canción sobre el caracol qué chuli además podemos pintar el caracol luego de completar los trazos punteados ajá, qué más hay quiere saber más casas del mundo acompaña a Bonnie a recorrer el mundo de casa en casa una casa de nieve wow, qué chuli además la podemos pintar igual que el tipi a ver qué dice aunque el iglú está construido con bloques de nieve dentro se está más calentito los esquimales lo suelen utilizar como refugio para recordarse del frío y del viento fíjense, qué curioso el tipi el tipi es una vivienda tradicional de los pueblos indígenas de las grandes praderas de Norteamérica el solito estaba construido con pieles de animales y palos de madera es fácil de llevar de un sitio a otro y aquí pone tocar el cielo en las grandes ciudades hay edificios de viviendas o de oficinas que son tan altos que parece que van a tocar el cielo los rascacielos tienen muchos pisos y algunos tienen una altura de récord ¿y tu casa cómo es? haz un dibujo del edificio de la casa donde vives dibuja ventanas, tejados, puertas, balcón, muro y todo lo que le quieras añadir los bebés tenemos casas con forma de biberón ¡qué chuli! pues miren aquí pueden dibujar su casa está muy cool a ver qué más hay la casa de Lady ¿dónde está cada cosa? pinta los círculos a medida que los identifiques después traza las palabras pues aquí te ponen una serie de palabras y debemos identificarlos en la foto y marcarlos lo vas a identificar a medida que los vayas identificando los vas a ir marcando y luego remarcamos estas frases que están aquí una tienda india, qué divertida aquí está luego la cocina hay un retrato colgado en la pared y además tenemos que identificar todo lo que pone aquí por ejemplo pone nevera entonces la nevera está aquí frutero, el frutero está por aquí y la espátula está por aquí ven, es súper sencillito luego tenemos el baño dice hay cuatro frascos sobre la estantería ahí arriba lo tenemos y el dormitorio pues aquí tenemos que identificarla el tambor es de color morado fíjense está ahí abajo súper escondido qué chuli mi camita tiene un chupete ¿por qué será? porque son unos bebés súper chulis y su cama tiene un chupete veamos el buzón de los grandes amigos soy fantástico es genial recibir vuestros dibujos y fotos seguir así miren qué bonitos los dibujos que mandan los niños ay están impresionantes me encantan y aquí pues tenemos las soluciones de todas las actividades que hay en la revista y nos ponen en el próximo número fiesta de pijamas qué bien ¡qué cool! nuevas aventuras en el valle biberón juegos y coloreables súper chulis ay qué chulo ay mira qué linda Ela me encanta pues esto es todo lo que trae la revista fíjense aquí atrás tenemos la publicidad de la LOL ay me encantó esta revista ¿y a ustedes? si les gustó no olviden dejarme su like ahora sí ahora sí ha llegado el momento de destapar nuestra cámara proyector a ver cómo se irá y a ver si se los puedo mostrar bien con la cámara así que vamos a hacerlo con un chasquido de dedos y chachán aquí tenemos la super cámara proyector miren qué bonito está no me digan que no ay hermoso me encanta está precioso y por detrás miren cómo es además miren tenemos para que pasemos las imágenes aquí tenemos una mirilla por donde podemos ver las distintas imágenes que hay pues fíjense he conseguido la manera de mostrárselo mejor a lo mejor no se ve súper súper bien pero es que quería compartirlo con ustedes más o menos se bebe ay eso es lo que verían ustedes si ponen su ojito en la mirilla miren qué chuli ay está increíble y ya creo que se repite pues sí ya se repite ven eso es lo que verían ustedes si ponen su ojito aquí ay me encanta y a ustedes les ha gustado a mí me ha dejado flipando vamos espero que te haya gustado el vídeo así que déjame muchos likes para saber que ha sido así y para poder seguir abriendo más revistas y compartirlas con ustedes de los bebés llorones de los bellis de los casimeritos así que muchos muchos likes no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amiguitos a los cuales les encantan también los bebés llorones tampoco olvides pasarte por mi cuenta de Instagram y de TikTok que tengo vídeos y fotos súper divertidas que seguro que te van a encantar nos vemos en la próxima adiós y y Gracias por ver el video.